Citroën VISA, este modelo estuvo en producción desde 1978 hasta 1988, que fue sustituido por el Citroën AX. En la década de los 70, Citroën quería hacer un modelo completamente nuevo para sustituir ya a los veteranos dos. Para ello, en 1971 aparece el proyecto I2, que es una nueva plataforma pensada para montar los motores de 2 caballos y del GS. Los prototipos que se iban presentando ya anticipaban las futuras líneas que tendría el VISA. Pero en 1974 Citroën entra en bancarrota y es absorbida por Peugeot. Con este drástico giro, el proyecto I2 pasó a denominarse VD y Peugeot impuso nuevas condiciones. Así ahora el nuevo proyecto compartiría plataforma con el Peugeot 104, que además sería su competidor. Finalmente, el VISA fue presentado en el Salón de París de 1978 como sustituto de la MIOS. Presentaba una carrocería moderna y también un interior, con sus nuevos mandos a los lados del volante tipo satélite y con los indicadores cuadrados tipo motor. En un principio hubo tres variantes. La Special y Club, que montaba un motor de dos cilindros, derivado del dos caballos de 652 centímetros cúbicos. Y la Super, con una mecánica Peugeot de cuatro cilindros y 1124 centímetros cúbicos. En 1980 salió ya una versión con algo más de brío, la Super X, en este caso con un motor de 1219 centímetros cúbicos y 64 caballos. En 1981 aparece el VISA II y se renueva la gama. Aparecen cambios en la parte delantera y en la parte trasera. Los grupos ópticos son nuevos. Este mismo año comienza la fabricación del VISA en la factoría de Vigo. En 1982 aparecen dos nuevos modelos prestacionales, el GT y el Crono. El GT con 80 caballos y el Crono con 93, ambas con el motor de 1360 centímetros cúbicos. En 1983 aparece una versión descapotable, conocida como Plen Air. En 1984 tenemos nuevos cambios en el interior. El cuadro con satélites pasa a ser el mismo del AC-15, que tiene ya palancas y pulsadores. Aparece el VISA 14 TRS, con un equipamiento más completo y la mecánica de 1360 centímetros cúbicos y 60 caballos. Y aparecen dos versiones diéseles. El D, que es un equipamiento básico, y el RD, que es un poco más equipado. Montará la misma mecánica que el AC-15 diésel, en 1769 centímetros cúbicos y 60 caballos. En 1985 aparece el VISA GTI, una versión ya directamente deportiva. Tenemos la mecánica y el tren delantero del 205 GTI. En este caso una mecánica de 1580 centímetros cúbicos y 105 caballos. En 1986 la potencia del GTI sube a 115 caballos y recibe retoques tanto en el exterior como en el interior. El VISA, al tener un peso más contenido que el Peugeot 205 y un cambio más corto, hacía que fueran mucho más brillantes sus prestaciones. En 1987, con la aparición del Citroën AX, se van quitando versiones del mercado, hasta que en 1988 se retiran totalmente. Tras este periodo se fabricaron 1.200.000 unidades de VISA.